La tarde se duerme Y las campanas sueñan con costaleros que rachean sus pasos Cinco campanadas como lágrimas sonoras Como los cinco siglos que la iglesia de San Miguel va a cumplir Acogiendo las manifestaciones religiosas de Morón Como aquella que representa la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo La Semana Santa, expresión dramática y sentimental Que en nuestra ciudad alcanza los cinco siglos ¡Gracias! ¡Gracias! Semana Santa Procesión de fe que nace como culto externo Para la representación plástica de los pasajes bíblicos que narran la vida de Jesús Una manifestación que el próximo sábado santo en Morón Rebasará las naves de los templos para llegar al corazón del pueblo Hombres y mujeres que se desviven porque esa llama que alumbra y da color a la Semana Santa No se extinga Conservando y renovando al mismo tiempo Las raíces de esta manifestación de religiosidad popular Salud ¡Gracias! Cuando Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos, no había aún sobre la tierra ningún arbusto campestre, ni había brotado ninguna hierba del campo, porque Yahvé Dios no había hecho llover todavía sobre la tierra y no existía hombre que cultivara el suelo, pero brotaba de la tierra un manantial de agua que regaba toda la superficie de la tierra. Entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Del polvo y de la lluvia toma el hombre el barro para modelar el símbolo del sacrificio de Cristo en la cruz, el pelícano que se desangra por sus hijos abriendo su pecho para alimentarlos. Cuando se acercaron a Jerusalén, envió Jesús a dos discípulos, diciéndoles, ida a esa aldea y encontraréis una burra atada y un pollino con ella, desatadla y traedmelos. Fueron los discípulos y trajeron la burra y el pollino, pusieron sobre ellos los mantos y Jesús se montó encima. La imagen de nuestro padre Jesús de la bondad en su entrada triunfal en Jerusalén fue bendecida por el salesiano Rafael Infante en el año 1964 cuando llegó al colegio salesiano procedente de los talleres de Olot en Tarragona donde fue modelada en terracota. Una vez llegaron al monte de los olivos, Jesús dijo a sus discípulos, orad para no entrar en la tentación. Jesús se separó de ellos y puesto de rodillas, oró así. Padre, si quieres, aparta de mí este calmo. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se apareció un ángel venido del cielo que lo confortaba. El Santísimo Cristo de la agonía en el huerto es obra del escultor moronense Manuel Martín Nieto. El 27 de febrero de 1997, el barrio de San Francisco recibía con devoción la nueva imagen del Señor. Su expresión recoge el sufrimiento del hombre del barrio de San Francisco, uno de los más antiguos y populares de Morón. Su rostro se comunica con todas las personas humildes del barrio que a diario ganan el pan con el sudor de su trabajo. Junto a Cristo aparece el ángel confortador que sostiene en su mano izquierda el cáliz, símbolo sacramental de la hermandad que rinde culto al Santísimo. San Juan es una persona joven, casi adolescente, de expresión contenida. San Pedro es un hombre anciano cuya madurez contrasta con la juventud de San Juan. Y Santiago se encuentra a medio camino entre los otros dos apóstoles para dar la armonía necesaria al conjunto de la escena. Todas las imágenes son obra de Manuel Martín Nieto y procesionan en un paso tallado en 1949 por el moronense Manuel Lucena Garavito. Se trata, por tanto, de un misterio completamente local que realiza Estación de Penitencia el Miércoles Santo acompañado de María Santísima de Loreto. Jesús es abandonado por sus temerosos discípulos tras ser apresado en el Monte de los Olivos. En aquel momento dijo Jesús a las turbas como a un ladrón habéis salido con espadas y palos a prenderme. Día tras día estaba yo sentado en el templo enseñando y no me arrestasteis. Pero todo ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Nuestro padre Jesús cautivo salió de la gubia del imaginero Antonio Illanes y llegó a la iglesia de San Miguel en el año 1944. La talla se caracteriza por la gran religiosidad que desprende su figura maniatada y desamparada. El escultor busca el sentimiento religioso con gran naturalismo y logra gran devoción popular. El cautivo es una imagen de vestir que procesiona con túnica morada signo de penitencia y sufrimiento. Destaca la humildad y la humanidad del rostro del Señor reflejo de la soledad y la incomprensión humana. Jesús cautivo Pilato espera una mirada de pasión que encuentra el Domingo de Ramos en María Santísima de la Paz. Pilato entrega a Jesús para proceder a su crucifixión. Tomaron pues a Jesús y él cargándose la cruz salió hacia el lugar llamado el Calvario que en hebreo se dice Golgor. Cuando salían encontraron a un hombre de cirene llamado Simón y le obligaron a llevar la cruz. La imagen de nuestro padre Jesús de la Fuensanta está considerada como una de las mejores obras de Antonio Castillo Lastruzzi autor de la talla en 1940 gracias a la iniciativa de Carmen Álvarez Villalón. Cristo procesiona erguido con la cruz a cuestas cilíndrica y arbórea con la ayuda del cirineo esculpido por Antonio Dubé de Luque en 1986. Camina Jesús doblado por el peso de la cruz y sin embargo parece que sus pies quieren impulsarlo hacia lo más alto. Jesús camina hacia el monte Calvario cada viernes santo de madrugada pero no camina solo María Santísima de los Dolores está con él. La cofradía infantil de nuestro padre Jesús de la bondad en su entrada en Jerusalén se crea en el año 1963 por alumnos del colegio salesiano con el objetivo de complementar la formación religiosa recibida en las aulas. La hermandad sacramental y cofradía de nazarenos del Santísimo Cristo de la agonía en el huerto y María Santísima de Loreto se funda en el año 1962 por un grupo de feligreses de la parroquia de San Francisco. La hermandad de nuestro padre Jesús cautivo y María Santísima de la paz se crea en el año 1943 a raíz de la devoción que existía en la iglesia de San Miguel por un cuadro de Jesús cautivo. El cronista oficial de la villa Juan José García sitúa el origen de la hermandad de Jesús en el año 1609. Durante las primeras décadas del siglo XVII se encarga la antigua imagen del Señor a Luis Tepeña hoy desaparecida. La Virgen de los Dolores procesionó hasta 1963 cada miércoles santo con la antigua hermandad de los servitas y posteriormente acompañaba durante la madrugada del Viernes Santo a nuestro padre Jesús. La primitiva imagen contaba con el privilegio de tener en sus manos a su divina majestad durante los jubileos y los manifiestos. La antigua hermandad de gloria de la Santa Cruz y cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Señora de la Esperanza existía con anterioridad al año 1814 cuando se ordenó la copia de las ordenanzas debido al deterioro de las antiguas que databan de 1789. La hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Amargura se funda en el año 1944 pero no realiza la primera salida procesional hasta el año 1946 ya con la talla del Cristo obra de Rafael Barbero a modo de Vía Crucis por Morón. La hermandad del Santísimo Cristo del Calvario y Nuestra Señora del Mayor Dolor tiene su origen inmediato en la Parroquia de la Merced a finales de los años 50. Se realiza la primera estación de penitencia en el año 1961 con la Virgen de la Merced arrodillada frente a la cruz en el Monte Calvario tras el descendimiento del Señor. La hermandad del Santo Entierro remonta sus orígenes al siglo XVI. La primera noticia de esta corporación religiosa data del año 1562 cuando se donan a la hermandad unas casas. La imagen del Señor es obra de Luis Tepeña en el año 1620 mientras que la piedad de la Virgen de las Angustias conserva un estilo propio en la estructura del manto de la Virgen atravesado por la cruz. La hermandad de esclavitud de los sagrados corazones de Jesús y de María y cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora del mayor dolor en su soledad remonta sus orígenes al siglo XVII. La cofradía posee un rico patrimonio artístico entre el que destaca el manto bordado de la Virgen. La Virgen de la Virgen Llegada a la hora sexta quedó en tinieblas toda aquella tierra hasta la hora nona. En ese momento clamó Jesús con voz potente Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? Finalmente Jesús lanzó un potente grito y expiró. Sobrecoge las almas cuando se contempla al detalle esta imagen de la divina expiración obra de Antonio Illanes en el año 1929 que muestra la convulsión final de Cristo en la cruz en el momento culminante de la pasión. La imagen clava los ojos en el cielo y los fija en el horizonte. Aún hay vida en él pero su mirada vidriosa refleja el dramatismo del trance definitivo. ¿Cómo se puede plasmar a la vez a un Cristo que vive y que muere? Cristo está en la cruz entre la vida que se le va y la muerte que se le viene. Rezos de esperanza cada jueves santo el santísimo Cristo de la expiración es acompañado por nuestra Señora de la esperanza. Cristo es representado en el preciso instante de su muerte al momento el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se hendieron los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de los santos ya muertos resucitaron. El Cristo de la Buena Muerte obra de Rafael Barbero en el año 1945 aparece muerto en una cruz cilíndrica y arbórea. rostro clásico perfectamente ejecutado la cabeza cae ligeramente a la derecha el mismo sentido de su mirada. La imagen de Cristo se alza bella y plácida como si el dolor y la muerte no hubieran hecho mella en él talla de gran fuerza comunicativa que nos deja un mensaje de buena muerte y una promesa de vida eterna. En el Marte Santo también hay lugar a las lágrimas con María Santísima de la Amargura. La escena del Calvario representa el momento en el que Cristo ya ha muerto. San Juan y María Magdalena al pie de la cruz presencian el descendimiento del cuerpo inerte de Jesús. Un sallón romano da la orden a José de Arimatía que acompañado de Nicodemo se presta a bajar a Cristo de la cruz. Este misterio ha roto los moldes barrocos de la Semana Santa de Morón para apostar por un estilo más humanizado. Cristo aparece muerto en una cruz cilíndrica y arborea. Las consecuencias de la muerte se reflejan en el tono azulado de ojos, muñecas, rodillas y pies. Aunque la anatomía de la imagen refleja el dolor que Cristo padeció en la cruz, su rostro aparece sereno. San Juan Evangelista es un hombre joven símbolo de la juventud que quiere estar cerca de Cristo. María Magdalena es una mujer de rasgos humanos alejada de los atributos divinos de la Virgen. Arimatea es la imagen más espiritual del conjunto. Ocupa un lugar determinante en la escena ya que porta en sus manos el permiso para bajar a Cristo de la cruz. Nicodemo es un hombre maduro y más humano que José de Arimatea. El sallón romano concentra gran expresividad en su rostro que refleja el desprecio al que los romanos sometieron a Cristo. Viste la ropa propia de la centuria romana. Reina de la Merced Nuestra Señora del Mayor Dolor procesiona con el Calvario el Lunes Santo. La borriquita es el primer paso que transita por la Semana Santa de Morón en la mañana del Domingo de Ramos. Nuestro Padre Jesús de la Bondad en su entrada en Jerusalén aparece sobre un paso con la canastilla dorada y claveles rosas y respiraderos de maya. Cristo sintió predilección por los niños por su ingenuidad y su inocencia y en ese momento jubiloso queda evocado este cortejo que sirve como cantera de nazarenos y costaleros de la Semana Santa de Morón. Desde su creación la cofradía del cautivo adquiere las características propias de una hermandad inserta en el casco antiguo de la ciudad y en la iglesia de San Miguel. El paso del Señor por las calles de Morón despierta gran devoción entre los cofrades. Durante la última década los hermanos de la cofradía del Santísimo Cristo del Calvario y Nuestra Señora del Mayor Dolor han trabajado con devoción por sus imágenes además la hermandad guarda gran relación con la feligresía de la parruquia de la Merced una de las más importantes de Morón. Calvario de la Merced que cada Semana Santa nos recuerda por las calles de Morón que Cristo se hizo hombre para el perdón de nuestros pecados y demuestran su alegría por la salvación del hombre. La hermandad del Cristo de la Buena Muerte conocida como los salesianos siempre ha conservado un fuerte carácter propio la austeridad y la seriedad del cortejo el silencio al que invita el paso del Cristo de la Buena Muerte por las calles de Morón el mar de santo con gran recogimiento solo roto por la música de capilla que invita a los nazarenos a la reflexión y a la penitencia. El santísimo Cristo de la agonía en el huerto pertenece a una hermandad de barrio con sede canónica en la iglesia de San Francisco cada miércoles santo el ángel confortador porta en sus manos el cáliz redentor que calma las penas y el sufrimiento de los vecinos del barrio de San Francisco que acompañan al Cristo de la agonía en el huerto durante su penitencia por las calles de Morón. La Santa Cruz es el patrimonio espiritual de la hermandad de la compañía la cofradía del santísimo Cristo de la inspiración es conocida popularmente como la compañía nombre de la iglesia en la que reside canónicamente es la hermandad moronense de corte más sevillano el cortejo profesional es una muestra del barroco más sublime hermandad fervorosa que atrae los corazones de todos los moronenses que cada viernes santo acompañan en multitud a Cristo con la cruz a cuestas el nazareno transmite gran entusiasmo y recogimiento a su paso aparecen lágrimas furtivas de pasión entre todos los moronenses Cristo camina hacia el monte calvario mientras Morón eleva oraciones de salvación al Padre silencio y respeto pasa la hermandad del santo entierro de Cristo establecida como tal desde la segunda mitad del siglo XVI piedad que despierta el dolor y los corazones porque contempla la imagen de su hijo muerto Cristo yacente que aguarda la llegada de la resurrección las calles de Morón se visten de luto con las túnicas severas de esta hermandad silencio de la hermandad de la hermandad la hermandad de la soledad cierra la semana santa de Morón y aparece y aparece ya en el siglo XVII cada sábado santo renueva el compromiso de la ciudad con las comunidades religiosas mantiene en su recorrido momentos emocionantes en homenaje a las monjas del convento de Santa María a las hermanas de la cruz y la victoria que cantan a su paso y por las clarisas del convento de Santa Clara de Santa Clara tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aropas según es costumbre de sepultar entre los judíos mientras la Virgen de las Angustias contempla el cadáver de su hijo entre sus brazos Nuestra Señora de las Angustias es una imagen de vestir de candelero con una silueta de mujer madura su rostro está materialmente cuajado de llanto y atravesado por un dolor infinito el cadáver de Cristo presenta todas las características propias de un cuerpo muerto libidez laxitud y rigidez en algunos de sus miembros y una profunda serenidad plácida en su cara como si estuviera dormido había un huerto en el lugar donde fue crucificado Jesús y en el huerto un sepulcro nuevo en el que aún no había sido colocado nadie y allí por ser víspera de la pascua de los judíos colocaron a Jesús Cristo yacente en urna severa tallado por Luis de Peña en el año 1620 Dios en su designio de salvación quiso que su hijo no solamente muriese por nuestros pecados sino que también conociera el estado de la muerte la separación del alma de su cuerpo durante el tiempo que transcurre entre la expiración y la resurrección la imagen de Cristo tiene la cabeza reclinada sobre una almohada el cuerpo rígido y las rodillas encogidas como consecuencia de la violenta postura que conservó en la cruz su figura se expone sobre el lecho mortuorio en pose cadavérica mostrando las señales de la pasión es una imagen de sublime patetismo y gran dramatismo que nunca olvida la consulta natural el profeta jeremías en las lamentaciones que les describen se cegaron mis ojos de tanto llorar se estremecieron mis entrañas se derramó en mi tierra mi corazón virgen de la soledad bellísima bellísima dolorosa de gran personalidad y autor y fecha de ejecución desconocidos nuestra señora del mayor dolor en su soledad es una imagen de vestir de candelero su rostro caracterizado por una gran dulzura está bañado por cinco lágrimas tres a la derecha y dos a la izquierda con la boca entreabierta las manos presentan una posición extendida en la derecha lleva un pañuelo destaca el puñal en el pecho y un pañuelo en el pecho se encargar el puñal puñal en el pecho y la cultura en el pecho y la cultura y su soledad El Pelícano representa a Cristo vivo a través de la Eucaristía que el cristiano siempre mantiene presente porque el Pelícano es Cristo que muere y vive por sus hijos en la Eucaristía. Es la alegoría sobre la entrega y el amor a nuestros semejantes que el escultor plasma en la madera para representar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo mostrando su confianza en Dios como inmortalizó el poeta moronense de la generación del 27, Fernando Villalón. Cristiano soy adorador de leños, tallados por la mano de un íbero del temple del alma del imaginero que con la vaga esculpe sus ensueños. Cristiano soy adorador de leños, tallados por la mano de un íbero de la mano de un íbero